Sabe a que te coja, es, va a brindar a que te coja A que te pague caballito, cheque, me voy a llevarla roja No te pague la banda de la bandera, no te pague la bandera Es que se llena el bebé, vamos a vivir en el coche Vamos a ir a la venta para baladero, me pague la venta para ganar dinero Pero recuerda que me he encontrado, vive si yo no primero Sabe a que te coja, es, va a brindar a que te coja Vamos pa' ti, caballito, que fue pa' ir a conmigo Que te acaso, me voy a llevarla Sabe a que te coja, es, va a brindar a que te coja Si te coja, es, va a brindar a que te coja Que te acaso, me voy a llevarla roja Ya no sé qué hacer pa' ponte a chapar Como que no te pague, se va a ver más pasada El pecho es partir No puedo vivir en su dolor No me tocas más pelo Diré por mi su mano yo Como el cielo Alguien me dejó de pisar Te lo puse La lengua te da tu El paquera Se lo puse El mundo 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 puse Y no te pesa Lo que tú quieras Que el corazón fuera conmigo El mundo puse El mundo puse La madera El mundo puse 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!